Una de las grandes trampas de la mente es pensar que la realidad es virtual, creándose así una sensación de autoplacer al tener placebos de felicidad de que lo que uno hace es lo correcto para su propio entorno y no para el entorno. Bienvenidos al episodio 13 de Emprendidor Kamikaze, Apariencias al emprender. Quizá no te guste lo que vas a escuchar hoy, o quizá te sentirás identificado. Lo cierto es que la honestidad no es una virtud común entre los emprendedores y duele comprobarlo y por supuesto aceptarlo. Así que prepárate porque hoy vamos a pisar algunos callos. Soy Ani Veloz y aquí vamos de nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales y ayúdanos a compartir historias y conocimiento. Las Apariencias. La definición dice que es una característica o conjunto de características que parece poseer una persona o cosa, pero que en realidad no tiene. Pero ¿de dónde viene esta necesidad de aparentar? No solo en nuestra vida personal, sino también en los negocios. El complejo de eróstrato se utiliza para indicar a aquellas personas que buscan sobresalir a toda costa, que quieren distinguirse y ser el centro de la atención. Pero en vez de desarrollar sus cualidades y capacidades para realmente aportar valor, destruyen o construyen una personalidad ficticia. En la base de las Apariencias se encuentra una profunda necesidad de ser aceptados y amados, así como sentir que somos importantes. La persona que vive de las Apariencias depende casi por completo de las opiniones de los demás, por lo que construye una imagen ficticia con la que pretende ganarse la aceptación que necesita. En el fondo, esa búsqueda de aprobación esconde un profundo miedo a ser rechazado y perder el afecto. Estas personas piensan que si se muestran tal cual son, si son auténticas, los demás no las van a aceptar. Cada apariencia es el reflejo de una carencia, una meta frustrada o un rechazo interior. Somos lo que somos, de nada nos sirve aparentar. Y en los negocios resulta exactamente lo mismo. Estamos llenos de apariencias que lo único que provocan son emprendedores frustrados por no alcanzar los estándares que aparentemente deben tener los emprendedores exitosos. Y como no te has ganado el auto de tus sueños, no te has ido de viaje de negocios, como no has sido galardonado con algún premio que otorga quién sabe quién, autoridad en sólo Dios sabe qué. Como no te han nombrado la mujer o el hombre del año en negocios o la persona más influyente de tu comunidad. Bueno, déjame hago un paréntesis. Pero mira, cuando uno busca cuál es el negocio que ha llevado a estas personas a tal nombramiento de la persona más influyente o el hombre o la mujer de negocios, lo único que encontramos son redes de mercadeo por todos lados o bailes de TikTok. Pero bueno, eso lo consideran influyente. Ok. Como no has pagado para salir en la portada de alguna revista, en ocasiones de cierto renombre y en otras ocasiones revistillas piteras que andan circulando por ahí, o no has alcanzado a comprarte un doctor honoris causa, que déjenme decirles, dicho sea de paso, que no son nada baratos, ¿eh? Están como en unos 40 mil pesitos cada uno y mira que a nosotros nos los ofrecieron al dos por uno. O no has publicado un libro chingón, plagiado, pero chingón. O peor aún, ¿no te has certificado de coach espiritual en negocios con la técnica del éxito a través de la reprogramación de tu ADN? Sí, es neta, ¿eh? Y lo acabamos de conocer. Y como no has bla, 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 no sé cuántas sandez más puedas agregar. Bueno, como no has alcanzado todo esto que ves en redes sociales, te sientes fracasado, decepcionado de ti mismo, quieres regresar a tu trabajo de godín, si es que aún tienes edad, o quieres ya de plano meter tu auto de Uber, o hacer tortas de chilaquiles y venderlas afuera de las construcciones o de los sedis. Porque tú, comparado con todo el universo virtual de emprendedores exitosos llenos de apariencias, cabe recordar, no eres nadie, ni de lejos. La verdad es que, para muchos, comportarse así en redes sociales resulta una puesta en escena, dentro de un mundo de apariencias en la que estamos inmersos. Quizá tú podrás decir que no es así, y te felicito por mostrar lo mejor de tu esencia en redes sociales. No obstante, tendrás que reconocer que en ocasiones suele lamentarte por lo que no tienes y hasta quieres gozar de las bendiciones que otros muestran. ¿Por qué pasa esto? Sucede que nos obnubilamos, ¿qué tal mi palabra elegante, eh? Obnubilamos, con modelos que nos muestran estrategias de cómo ser exitosos, y eso nos hace reflejarles a los demás caras que no poseemos, con el fin de ser aceptados y de pertenecer al grupo. Pero, ¿cómo puedes ser auténtico en un mundo lleno de apariencias? Ser auténtico significa ser íntegro y no aspirar a nada distinto a conservar tu propia esencia, sin tener en cuenta modelos externos, modas, tradiciones, caprichos o creencias de los demás. Claro, claro está que lo importante es aceptar tus limitaciones y las cualidades que tienes. El camino de ser auténtico no es fácil, y sí, muy solitario. No podemos negar que la presión social existe, y que a todos nos agrada ser aceptados. Sin embargo, debemos asumir que todos no aprobarán cómo vivimos o lo que pensamos, y eso no significa que tengamos menos valor. Simplemente significa que somos únicos. La búsqueda de aceptación y la adaptación terminan allí, donde comienza a corroer nuestra identidad, empujándonos a convertirnos en algo que no somos. Si quieres aparentar al emprender, va a costarte tiempo, dinero y esfuerzo. Y sí, algunas veces se verá reflejado en tu cuenta bancaria, algunas ocasiones a favor y otras en contra. Reflexiona sobre lo que estás queriendo alcanzar en los negocios. ¿Es porque tienes claro de lo que eres capaz? ¿O es porque quieres alcanzar los aparentes estándares de lo que es ser exitoso? Ya, la neta, sé honesto. ¿Estás aparentando en redes sociales? Es muy sencillo que identifiques si estás en el mundo de las apariencias. Toma nota. Número 1. Checa tu saldo en tu cuenta bancaria. Si en este momento no tienes 10 mil pesos libres producto de tu negocio para irte de fin de semana con tu familia, entonces estás aparentando. Ok, ok, 2 mil para ir a festejar el cumpleaños de Luis García que acaba de ser el pasado 18 de junio. Happy birthday, partner, by the way. Si no los tienes, estás aparentando. Ok, ok, ¿600 pesos para ir al cine en familia? ¿O VIP en pareja y comprar combos o cenar rico? ¿No los tienes? Entonces estás aparentando. Y hablamos del dinero producto de tu negocio, ¿eh? No del dinero de tu esposo que te consiente en todas tus locuras, ni del dinero de tu esposa que se gana de 8 de la mañana a 8 de la noche en una oficina. Número 2. Anota cuánto debes en las tarjetas de crédito. ¿Son más de 20 mil pesos? ¿Estás pagando los mínimos? Entonces estás aparentando. Número 3. ¿Ya pagaste el predio y el agua anual de tu casa y de tu negocio, eh? No. ¿Cuántos años debes de predio? ¿Más de 2? Entonces estás aparentando. Número 4. ¿Tienes claro cuánto es el porcentaje de ganancia de tus productos? Dilo rápido. Porcentaje bruto y porcentaje neto. ¿No? ¿Pero en redes dices que tienes un negocio muy exitoso? Entonces estás aparentando. Y así podemos seguir. Nada sacamos con vivir de apariencias. El éxito de ser feliz en los negocios y en la vida personal consiste de manera presita en ser nosotros mismos. Recordemos que ser auténticos es aceptarnos como somos, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. No te pierdas el próximo episodio, pues te hablaremos de cómo identificar en 10 pasos a un vendehumo en el emprendimiento. Y mira que el mercado está plagado de ellos, pero se venden también y llenan de tanto humo el escenario que no nos damos cuenta. Porque nos importas tú y tu negocio. Este fue el episodio 13 de Emprendedor Kamikaze, Apariencias al Emprender. Hasta la próxima. Hoy estoy vivo, chingada madre, ECBE.